Hola mis queridos amigos y guapos también, claro. Hoy estoy en el campo de los sueños en donde se presentará mi amado equipo a los Tuzos de Pachuca. Los 11 posibles jugadores que iniciarán este partido serán Volpi, Corral, Martínez, Escalante, Bernstein, Sepúlveda, Pineda, Ozuna, Da Silva, Villa y Ciña. Me siento muy feliz por nuestro jugador Camilo Zambeso que está jugando cada vez mejor como nosotros lo solíamos ver. Y también estoy muy emocionada por el posible debut de nuestro jugador refuerzo Juan Forlín. Les agradezco haberme acompañado en esta nueva edición, soy Tiffany desde el Estadio de Corregidora. Gracias por ver el video.